¿Cómo empezaste en Vío Azul en el año 2008, hace ya la friolera de 15 años? Entonces era un joven estudiante que acababa de terminar la carrera de Ingeniería Química. Yo tenía muchas inquietudes medioambientales, quizás no estaba tan en boga el tema del cambio climático como ahora, pero entonces sí que teníamos muy presente el tema de las energías renovables, la protección de los espacios naturales, el tema del agua. Y yo tenía mucho interés en trabajar en algo que además de desarrollar mis conocimientos adquiridos en la universidad, me permitieran resolver esos grandes retos y eso me lo dio Vío Azul. Además yo había hecho una estancia con una beca en Canadá, había estudiado en un ambiente internacional, había aprendido inglés y también tenía mucho interés en poder trabajar en ese ambiente con otros países, en conocer otras culturas, otras formas de trabajo. Y la verdad es que desde entonces he participado en muchísimos proyectos en cooperación, incluido además proyectos de otras culturas, trabajando con África, con Asia y eso me ha aportado mucho en mi carrera profesional. Bueno, si tengo que destacar algo, probablemente sea mi primer viaje a la África subsahariana. Fue en Acra, la capital de Ghana, y yo entonces acababa de empezar, coordinaba un proyecto sobre gestión de residuos sólidos y yo era el coordinador administrativo de ese proyecto. Entonces, bueno, pues recuerdo llegar al aeropuerto, de repente ver un país tan diferente, con tantas necesidades, también el estar muchas veces cuando llegas como europeo a estos países, pues te abren muchas puertas. Recuerdo ir a un programa de televisión en Primetime y que me hicieran una entrevista, hablar con las más altas autoridades del gobierno y luego también la posibilidad de trabajar con culturas diferentes, donde también podían abrirse nuevos mercados, poder conocer su lenguaje, su manera de trabajar. Y eso fue una experiencia muy gratificante. Después de aquel proyecto vinieron otros más en África y proyectos en cooperación internacional para promover soluciones sostenibles en estos sitios, para resolver sus problemas que son tan acuciantes. y fue una experiencia muy gratificante para mí. Bueno, por varios motivos, además de lo que he comentado antes, además de que he podido trabajar para resolver retos sociales como el reto medioambiental, como el gran problema que tenemos ahora del cambio climático y la necesidad de mejorar la forma en que gestionamos el agua, también la posibilidad de trabajar en un ambiente internacional. Y luego otra cosa que destacaría es la libertad y la capacidad que tiene la empresa de promover liderazgo, iniciativa, que elijamos nuestros proyectos, que elijamos con quién trabajar. Y en ese sentido yo creo que ha sido también muy motivador el poder decidir en qué proyectos yo me siento más cómodo, me siento más motivado y puedo poner mis energías. Y creo que eso también ha sido clave de nuestro éxito, una empresa que tiene a trabajadores motivados y que creen en lo que hacen.